¿Qué tal? Estamos aquí con el licenciado Pedro Domínguez, diputado del Estado de Chihuahua. ¿Cómo se siente Pedro Domínguez el día de hoy en la toma de protesta del Frente Jovenil Nacional? Me siento muy orgulloso que un valor importante del frismo chihuahuense joven como es Christopher James Baruch arribe a la más alta posición que cualquier joven frista aspire a algo inédito para los chihuahuenses. Creo que eso habla muy bien del trabajo que ha hecho Christopher en lo personal con todo su tipo de trabajo. Pero también del frismo chihuahuense, del líder de los fristas chihuahuenses que es el gobernador César Marte. Y creo que nos auguran estas razones que acabamos de comentar, cuestiones mucho muy positivas para el futuro. ¿Cuál sería el mensaje de una persona con la trayectoria que usted tiene, que desde muy joven empezó en las filas del partido, para los jóvenes chihuahuenses que nos están viendo? El mensaje es muy claro, que en el PRI se les dan verdaderas oportunidades a los jóvenes sin importar ninguna otra cuestión más que el trabajo, más que la dedicación, más que la constancia. Creo que es el mensaje de la toma de protesta de Christopher como líder de los jóvenes del país. Que más allá de cualquier otra circunstancia, lo más importante es el trabajo como lo ha hecho Christopher y que en base al mismo se puede llegar tan alto como uno quiera. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.